Hola a todas y todos. Hoy en esta mini reseña quiero hablaros del Hombre de Tiza de C.J. Tudor. Se trata del mismo autor de La desaparición de Annie Thorne. En la cajita de la descripción os dejo la reseña del vídeo de La desaparición de Annie Thorne. Esta autora me resulta muy sorprendente porque nuevamente encuentro mucha similitud con su obra y la de Stephen King, pero en este caso no es tan notorio como me pasó en La desaparición de Annie Thorne. El parentesco que encuentro entre El Hombre de Tiza y una obra de Stephen King es en la construcción de los personajes. Esta novela me recuerda bastante a It en la construcción del grupo de amigos que nos va a narrar la historia, pero no considero que esto sea nada malo. Me parece un uso muy interesante de los personajes, cómo lo hace, cómo va narrando y cómo va contando, a pesar de que la estructura es una estructura clásica de novela en la cual tenemos dos tiempos, el pasado y el presente, y en la que poco a poco iremos viendo cómo las mentiras se van volviendo verdades y como muchas cosas que creíamos en un principio que eran verdades absolutas no tienen nada que ver con la realidad de lo ocurrido. Esta novela nuevamente un poco policial, un poco de misterio, un poquito de terror, tiene un poquito de todo. Nos habla sobre la muerte de una chica que se encontró el cadáver y la relación de un grupo de niños con esa chica y la relación que tenían con los adultos de la zona y cómo es la interacción entre esos adultos, entre los valores y los principios de cada uno de ellos y el enfrentamiento que se va a dar dentro de una comunidad pequeña por cosas tan del día a día, como nos parecen ahora, cómo puede ser el derecho al aborto y cómo son las relaciones entre los adolescentes. Me parece una novela muy interesante y con mucho análisis a hacer, sobre todo mucho tema para conversar, porque sobre todo nos habla acerca de los derechos de las personas. Además de eso, es muy entretenida y en todo momento nos va a mantener con la intriga de qué es lo que ha pasado realmente. En todo momento vamos a tener un juego de verdades y mentiras que constantemente van a irnos llevando de un punto a otro de la novela y constantemente nos van a ir narrando un poquito qué es lo que está pasando en este pequeño pueblo. Os lo recomiendo sin lugar a dudas, en ningún momento podría deciros que no leyerais esta novela. CJ Dudor me parece una autora muy interesante, me han gustado ambos libros que he leído de ella y creo que seguiré leyendo algo más de ella, porque me ha interesado mucho la manera en la que tiene de narrar y desde luego ninguno de los dos libros se parece. Es cierto que ambos tienen similitud con obras de Stephen King, se nota que ha leído muchísimo de este autor y no creo que eso sea algo negativo, todo lo contrario, porque ha sabido aprovechar los puntos fuertes de las novelas de Stephen King y ha sabido aprender de este gran autor todos los detalles que hacen que sus obras sean buenas y aún así ha sido capaz de darle su propio aire, su propio toque fresco y hacer que la historia sea muy entretenida, muy única y muy especial y que os puede gustar muchísimo. Así que por favor si leéis El hombre de Tiza o si leéis La desaparición de Anithor o si leéis absolutamente cualquier otra novela de esta autora, contádmelo, decidme qué os ha parecido, que estoy deseando ver si soy la única que tiene esta opinión. Eso es todo por ahora, en el próximo vídeo os traeré un libro de Stephen King. Vamos a hacer siempre reseñitas bien cortas, así que nos vemos muy pronto, hasta luego, adiós, leed mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.